Bueno, aquí estamos, subiendo otro de los collados de la parte del tíbet oriental. Y nada, ahora estaría ya a unos 4.000 metros otra vez, vengo desde los 2.800 metros, y es lo que pasa, que ayer estaba a 4.700 y pico, en otro pico, pero he bajado hasta los 2.800 metros, así que hoy toca subir de nuevo. Y nada, y aquí con Estela, que llevamos como 6 o 7 horas, y todavía hay que subir hasta un collado de 4.200 metros, todavía quedan unos 300 metros, y bajar hasta los 4.000 metros, para volver a subir hasta 4.300 metros, y luego ya para abajo, a ver si se ha acabado hoy el día. Venga, un abrazo.